Hola, os doy la bienvenida a mi canal. Hoy vengo con un vídeo también un poco diferente. Compré por Amazon un libro de una escritora que siempre me ha gustado mucho, con unas ilustraciones que me encantan, seguramente vosotros ya muchos ya la conocéis y no todos, que es Beatrix Potter. Y compré el libro ese de su cuento del conejito Pedrito, seguro que también lo conocéis. Me encantan las ilustraciones de esta escritora, lo malo es que el libro que compré, este costaba menos de 7 euros, el tapa blanda, pero las ilustraciones han salido muy borrosas, ¿veis? No se aprecian bien, es una calidad muy mala y entonces he quedado un poco decepcionada, pero bueno, por menos de 7 euros fue lo que... Entonces, veis, es que me encanta, siempre me han gustado muchísimo las ilustraciones de esta escritora y quería hacer alguna de sus ilustraciones, dibujarla y pintarla con acuarela. Así que os invito a acompañarme. Uno de los conejitos, estos de los pajaritos, tenía una manera de dibujar, es que mira, las caritas estas de los conejitos me parecen tan entrañables, no sé cómo decirlo y me encanta, me gusta muchísimo. Y bueno, pues voy a elegir una ilustración, la copiaré en una hoja de acuarela y después la voy a pintar con acuarela. Espero que me acompañéis y a ver qué tal queda. Voy a ver qué ilustraciones que me gustan muchas y no sé por cuál decidirme. ¿Veis esto qué bonita es? No sé qué tal con tantas hojas, no quiero tampoco que se alargue mucho el vídeo. Lo que pasa es que se ven borrosas y me da mucha rabia porque estos dibujos son tan bonitos. Veis qué gatito más lindo. Este con los ratoncitos. Es que es una preciosidad. Esta me gusta. Ay, no sé. Es complicado, ¿eh? Porque esta es la de pajarito, el Robin. Este me gusta mucho también. Igual hago... Esta quizás sería más sencilla. Veo la abuelita esta. Qué bonita es. Este también me gusta mucho. Y esta me encanta también. Qué complicado. Quizás voy a hacer este. Luego, si queréis que haga, por ejemplo, también el pajarito, el Robin, me lo decís y hago otro vídeo. Dibujamos el pajarito. Es que no sé si pintar a esta señora o al Pedrito. Donde estaba la que he visto antes. Esto es lo que pasa que no se ve bien. Ha quedado un poco raro esta ilustración. Es complicado, ¿eh? Y como se ve tan borroso, me da una rabia. Esto me gusta mucho. Esa la tengo que dibujar sí o sí. A ver... Quizás haga esta. Bueno, primero voy a hacer este. Y luego ya haré alguna más, a lo mejor. Si os gusta el vídeo, igual hago alguna otra ilustración. Vale, ya he hecho el dibujo. A mí me ha salido un poco raro. Lo he repasado con esto, con el micro en 03. ¿Vale? Este se puede hacer con acuarela, que no se va a emborronar todo. Para que se viera mejor. Y bueno, me ha salido un poco raro el pajarito. Este no es el más gordo. No sé si puedo retocarlo ahora. Bueno, luego cuela cuela y la verdad. Vale, bueno. Vamos a ver cómo pongo esto, para que no se me cierre. Voy a usar las acuarelas, las de siempre. Las Winshuna Newton. Mi cajita esta, de metal. Ahí viene este color. Algún pincel que no sea muy grueso. Por ejemplo este, que es un número 8 de Skoda Perla. Y este también es más o menos igual. Y uno más pequeñito, más finito. Un 4. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Este está bastante finito. Vale, vamos a ver. A ver si puedo poner aquí el dibujo. Agua, papel y las acuarelas. Voy a coger el pincel este. Es un 4 de Skoda barroco. Vale. No he pintado todo esto, porque si no, luego se va a hacer muy largo. Y voy a ver si pinto con, quizá, un ocre amarillo. Lo que es el conejito. Y luego lo hallaremos más oscuro. Y esto está blanco. Pues me podéis comentar si esta escritora os gusta o... Aquí se me olvidó, voy a hacer ahora cuando se seque, aquí está más blanco. Aquí se me olvidó. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Hay que esperar a secar porque si no... Y esto también lo voy a hacer en su suelo que también es del mismo color. Y esto lo voy a hacer con algo más blanco. Voy a hacerle una colita. Aquí voy a hacerle una colita. Aquí voy a hacerle un poquito de rosa para las orejas. Un poquito. Aquí voy a hacerle un poquito. Y aquí voy a hacerle un poquito. Aquí voy a hacerle un poquito de rosa. Aquí voy a hacerle un poquito de rosa. Aquí voy a hacerle un poquito de rosa. Y aquí voy a hacerle un poquito de rosa. Aquí voy a hacerle un poquito de rosa. Y aquí voy a hacerle un poquito de rosa. Aquí voy a hacerle un poquito de rosa. Y aquí voy a hacerle un poquito de rosa. Gracias. Gracias. Un poco de gris para esto. Un poco de gris. Un poco de gris. Unos pelitos. Un poco de gris. 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 Me encanta dibujar esto, me encanta pintar estas ilustraciones. No sé cómo lo veis vosotros si vais a querer probarlo, pero a mí me encanta. Yo igual hago otro vídeo más adelante haciendo el pajarito que he visto. A ver si os lo enseño. Porque es que me encanta pintar esto. Luego haré otro vídeo dibujando este, que es que me encanta, siempre me ha gustado. Y bueno, pues lo voy a dejar aquí. Me parece, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Espero que probéis a hacerlo. No sé si es una escritora que os ha gustado, si me lo queréis dejar en comentarios, si la conocéis. Si conocéis sus ilustraciones, a mí de siempre me ha encantado. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, me podéis dejar un like. Y si te gusta el contenido del canal, no dejes de suscribirte. Y así me ayudas a que el canal vaya creciendo. Muchas gracias por verme, por vuestros comentarios y lo dejo aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.